A ver amigos, antes de ir con el vídeo tengo que deciros algo Ha llegado el Black Friday a 91Football Todo esto lo tenéis con el código BYFA12 Aquí os dejo el vídeo Aquí os dejo algunas de las camisetas que me han enviado mis amigos de 91Football Fijaos esta de Balmain, París del Madrid Camiseta del Albacete Balompié por aquí también me han enviado También la camiseta del Brighton, la primera equipación de esta temporada Tenéis chaquetas, sandals Y no solo tenéis camisetas, también tenéis sudaderas de vuestro equipo, selección favorita Y todo esto con el código BYFA12 Tenéis esta promoción increíble del Black Friday Volvemos amigos y amigas con el Real Madrid modo carrera Y no sé si lo notáis, pero hemos tenido un cambio al gameplay Bueno, ahora no lo vais a notar, vale Pero lo vais a notar ahora después cuando juguemos Porque me he cambiado la capturadora Esta capturadora ya no es la de antes El caso que tenía BYFA, ya sabéis Si queréis pronto un nuevo capítulo con el Real Madrid Reventad el botón de likes, el botón de suscribirte Y la caja de comentarios Bueno, voy a vender a Julián, lo siento mucho Ha estado un año aquí y lo que me ha dado no ha sido mucho Yo le tengo mucho respeto a Julián Ha estado un año, espero que en el Villarreal le vaya muy bien Y ahora vamos a hacer lo siguiente Florentino tiene dudas de si hacer un fichaje galáctico o no Entonces va a depender mucho de lo que pase en este partido Si contra Atlético de Madrid no conseguimos ganar y el equipo no rinde Habrá que hacer un fichaje galáctico Pero Julián Álvarez dice adiós Julián se marcha de la plantilla Gracias por todo Juli, ha sido un placer tenerte Bueno, nos enfrentamos a un Atlético que va con una 5-3-2 Con Broja y Griezmann arriba Marco Llorente, Coque de Mar, Saúl Soyuncu, Jiménez, Danilo Morina Danilo de central, un poquito raro Conocemos a Letty de Sobra amigos Y vamos a hacer el 11 Vinicius está recuperado, sí Pero aún con muy poquita soltura Entonces es momento de seguir metiendo ataque cubo, vale Que va a jugar aquí en esta posición Hoy va a tener que jugar Enrique arriba Perfecto, lo vamos a meter Valverde va a jugar en la sala de máquinas Y vamos a meter a cubo por derecha Porque he visto que está muy cansado Eduardo Camavinga Y no vamos a forzar para nada Vamos a jugar, ya sabéis, con esta 4-4-2, vale O sea, 4-2-3-1 Que creo que nos puede venir muy bien Y Dani Carvajal, pues bueno Irá rotando con Frimpón durante toda la temporada Dicho esto, vamos a por el primer derbi De esta última temporada con el Real Madrid Dependiendo el rendimiento que dé Enrique hoy Veremos si va a venir un Galáctico o no Al final del mercado Vamos Enrique Que viene Enrique Alfonso No Madre mía la cagada que habíamos tenido Y que salvada de Courtois Empezamos bien, eh Que bueno está, que Que bueno está, que balón para Jud Jud se frena en corto Rodrigo Gómez Enrique No sé si celebrar este gol o no, amigos No sé si celebrar este gol o no Porque la realidad es que Mbappé y Haaland Están ahora mismo Viendo el partido en su casa Esperando la llamada de Florentino Pero es que tenemos a un chaval Como es Enrique Que quiere romper la puerta más aún Vemos como finaliza delante Llano Black Golazo del brasileño Golazo de Enrique Real Madrid 1 Atlético 0 El actual campeón de la liga, amigos Quiere más Quiere ir a por todo este año Hostias Bueno amigos Empata el Atlético Gol de Broja Me he movido muy mal con Tibó ahí Madre mía, tío Es que tenemos que mejorar en defensa muchísimo, eh Lo hemos repetido Sale Rudiger Llega tarde Ahí Militao no llega Intento cubrirle la otra zona a Broja Pero ya es difícil Pues nada 1-1 Ha empezado el partido un poquito raro, eh Aquí en el Bernabéu Viene Alfonso Davies En corto para Federico Valverde Se da la vuelta Combina con Chouameni Este para Jude Ellingham En esta posición de Mezio No va a dar mucho más esta temporada Viene Jude en corto para Chouameni Chouameni con Frimpone El Madrid toca El Atlético corre Vaya cagada de Frimpone Recupera a Frimpone Balón para Chou Espacios Valverde Puede abrir Puede ser buena Balón para Alfonso Davies Viene la bala Viene el lateral del Madrid Combina con Federico Federico abre para ataque Están encerraditos Es imposible entrar Es imposible entrar A no ser que a Kubo se le invente algo Viene Take Vuelve a tocar Esto me gusta No era para Hendrik Que bueno Rodrigo por izquierda Nos puede dar muchísimo a Rodri Arranca Rodrigo Con ese en corto para Hey Jude Viene Bellingham Combina con Federico Valverde Ahí el Atlético se cierra muy bien Mira Alfonso Davies Puede sacar el centro Pero no lo ve claro Va a jugar atrás Dalón para Rodrigo Rodrigo en corto para Hendrik Hendrik con Con Take Con Take Con Take Con Take No era mala la vuelta No era mala el giro Se enfada el japonés Viene Rodrigo La pone templadita Puede ser buena Show Que parada Adriano Black La va a poner de nuevo Rodrigo Primer palo Vamos a ver esta Es buena militar Hendrik La he visto dentro La he visto dentro Estamos siendo superiores a ellos Amigos Tenemos que meter ya el primero Bueno el primero no El segundo Viene Jude Bellingham La va a cambiar toda Buscando a Rodrigo Que bonita para Alfonso Me gusta esta banda Alfonso 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 Se enfada a Xavi Alfonso Que no se lo puede creer La pone Rodrigo Puede ser buena Primer palo Militao Pero si esta Jan Jan Que le esta pasando La pone de nuevo Rodrigo Vamos a ver Es la jugada del Madrid Militao Ahora no Descanso en el nuevo Bernabéu No podemos contra Atleti Tío So Black Está en modo Casillas 2010 Es momento de Vinicius Junior Amigos Vuelve Vinny Después de su lesión Después de mucho tiempo Sin él Bueno María Rüdiger Que hoy esta ejerciendo De capitán En este Real Madrid Y cuidado este corner La pone templadita Coque Courtois de nuevo La saca a Vinicius Como puede Balón para Valverde Baby va a buscar A Vinicius Junior Que esta fresco Lo saben sus compañeros Arranca la moto Arranca Vinny Vinny en corto Para Enrique Pero chaval Pero chaval Pero si es que no hace falta Traer a Mbappé Ojalá Es que no va a hacer falta Amigos De verdad Quiero leeros a vosotros En la caja de comentarios Hace falta o no hace falta Que jugada de Vinny Para Kendrick El jugador Revelación de este Madrid La imagen ahora mismo Del nuevo Bernabéu Junto a Vinicius y Rodrigo Mate al Cholo Simeone Mate al Atleti del Cholo Mate al Atlético Que la ha tenido en sus pies Griezmann Y compañía No pueden con Kendrick Tío Es una bestia de la naturaleza Es que tiene unos muslos Que no son normales No son normales Me acaba de meter yo a Félix Me acaba de meter un tío Que no está ni en el Atlético de Madrid Que lo están echando Tío Me acaba de meter yo a Félix Amigos En un córner Pues sí Me acaba de meter yo a Félix Ahí está Encima de Bellingham ¡Qué buena, Fede! ¡Oh! ¿Cómo me la quitó Jiménez? ¿Tú? No puede ser Pues empatamos en el Gran Derby 2 a 2 Estaba ganado con ese gol de Hendricky Pero yo a Félix Nos baja de la nube, tíos Pues nada Toca seguir trabajando Se nota que este Madrid Está lleno de jóvenes promesas ¿No? Como el caso de Hendricky El caso de Take El caso de Rodri Que ya va teniendo una edad Para rendir No sé, tíos Pero no hemos jugado mal ¿Eh? Visto el equipo bien Bien, bien, bien A ver, nos siguen llegando ofertas Ahora por Peter Oferta de cesión Por nuestro niño, ¿no? Del Castilla A ver, voy a aceptar, tíos Voy a aceptar Por el simple hecho De que no va a jugar aquí Oferta del Barça por Chouameni Mira, es que me voy a reír Oferta del Bayern Lavercus en Portibó Que se va a quedar Oferta del... De la Juve por Rudiger No, Rudiger tampoco se va Por cierto Hay una cosa Que se me ha olvidado cambiar Vamos a cambiar por aquí Y es que el capitán del equipo, amigos Es Federico Valverde O sea, el capitán no es otro que Valverde Si no está Carvajal Es Valverde No puede ser Rudiger el capitán Nunca Bueno, a no ser que esté Valverde O Carvajal Si no, pues sí que sería O Militao O Tibó O Rudiger Tenemos otro partido Zonelbis y Mallorca Estadí Este Madrid de Florentino Aún no se ha movido Quedan 12 horas para el cierre de mercado Y queremos otra prueba más Jugamos en un estadio muy complicado Con el Mallorca de Murici Mascarel La toma feo Xenesi Sin más dilación Vamos a por este Mallorca Real Madrid Y vamos a ver si Vinicius es titular Claro, amigos Es que Hendricky ya ha subido 84 de media Vamos hoy con Tibó Carvajal Guardiol Militao Frank García Camavinga Fede Arda Vinicius Descansa Bellingham Y arriba Vuelve a jugar Hendricky Vamos al visit Mallorca Estadí Nueva prueba de fuego Para los chicos de Xavi Alonso De momento Enmarca En todo el mundo En todo el mundo se habla De si va a llegar Mbappé o Haaland El Madrid se concentra en esto Se concentra en una liga que tiene por delante maravillosa A las órdenes de Xavi Alonso Amigos, no sé qué hacer O sea, de verdad Tengo un dilema con el tema Mbappé o Haaland Tema galáctico O Tema no galáctico Porque veo al equipo bien Julián Álvarez Lo he vendido porque no iba a jugar lo necesario Vale, entonces para eso pues lo vendo Y que vaya a triunfar otro equipo Julián nos ha dado mucho, sí Pero no lo voy a tener ahí en el banquillo todo el tiempo Para eso ficho otro tipo de delantero más alto Que sea más diferente a Hendricky La pregunta ahora es ¿Hace falta Mbappé o Haaland, amigos? ¿Hace falta un galáctico para este Real Madrid? ¿O con Hendricky, Vinicius, Rodrigo y Bellingham Es suficiente Estadio del Mallorca es un estadio difícil Hoy por cierto vuelve Guardiola al once Que no ha jugado antes el partido Vaya parada de Courtois ¿Cómo se notan los sliders, bro? ¿Cómo se notan los sliders? Estaba diciendo Guardiola no ha jugado antes Y no hemos ganado el derbi Cuidado Minuto 6 de partido La pone Salida Arder No va a ser fácil, amigos La va a ganar Thibaut Courtois Y podemos correr Podemos correr Lo sabe Thibaut Lo sabe Camavinga Que ya la deja para Fran Viene Federico Valverde Que hoy está jugando de falso extremo Por así decirlo Hendricky para Daniel Carvajal Viene el capitán desde Madrid Carvajal para Hendrick Se frena Puede ser buena Juega con Arda Uy Ey No me ha dejado rematar No me ha dejado rematar, bro Come on Le pegó con potencia Vaya parada Del portero del Mallorca Vemos a Xavi Alonso Que ha cambiado su esquema Ha cambiado todo Para ver si esta temporada funciona Benicio Militao Estaba cantando el gol Eder Lo estaba cantando No me falles esto Porfa Dice Xavi Alonso Que presión Rakovic Saca de portería La va a ganar Federico Valverde Que está en todos los sitios Arda Guller Con el 8 a la espalda Que raro se me hace Viene el turco Viene Arda 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 Balón para Vini 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 Otra vez Rakovic Vaya mano del portero del Mallorca Lo pone Arda Guller Lo pone el 8 a la espalda Y El pulpo del Real Madrid Amigos y amigas Lo vamos a ver repetido Vaya centro con caramelo Arda Guller Vaya centro del turquito Que la pone perfecta Para que Aurelio Fijaos Como remata Primer palo Perfecto Imposible para Rakovic Hagamos el primero en Mallorca Mallorca De Aguirre 0 Real Madrid Xavi Alonso 1 Que remate de Aurelian Que remate de Aurelian Tios Let's go ¿Qué hacéis? Madre mía Vaya cagada Ha tenido su amení Balón para Carvajal Que buena Fede Si, si, si Si Como está su amení Está hoy llegando a línea de fondo Esto me gusta Vinicius La puede ganar Pero no La va a tener Camavinga Que la deja atrás Para Eder Tiburao El Madrid domina Esto me gusta Su amení En corto para Endriki Arda Guller Que bien militao Como está Eder Tiburao Hay un concurso Para ser central del Madrid Amigos ¿A quién ponemos? Viene Endriki Se frena Se va Vinicius Pero no lo ve claro Si que se la deja Fran García Bien Arda Guller Con mucho movimiento Arriba Pero se frena Vinicius no llega El partido está loco Me encantan los partidos así Tíos Mira, mira Guardiol Hostias 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 Menos mal Que se frena Munichi Estos Sliders Amigos Lo que hacen es esto Te pueden llegar una vez Y vacunarte Creo que le da realismo Vale a la serie O sea Tienes que hacerlo Todo perfecto Porque si no Te vacunan Fijaos Donde la pone Sergi Darder O sea Fijaos Donde la pone Sergi Darder En la escuadra Pues el gol de Mallorca Toca Toca remontar Amigos Toca meter otro Vale Uruguazo Federico Valverde Póngale Por favor Póngale luz A Arda Guller Fijémonos Como venga Para Arda Que como Ve el desmarque Perfecto De Valverde No hay fuera de juego Un minuto Después de que empatara El Mallorca El Madrid Golpea de nuevo De la mano De Federico Valverde Que barbaridad Lo de Arda Guller Es que Arda Tiene ojos En todos los sitios Tío Lo iba a quitar Lo iba a quitar Y iba a meter Un ratito a Yud Y lo vamos a hacer igualmente Voy a meter también A Brahim Vale Quito a Camavinga Voy a jugar con esto Beningan un poquito Más atrasado No pueden más No pueden más Brahim para Fede Uy va adentro Tío Si va adentro Vaya corte También en defensa En la defensa de la CPU Se notan los sliders La pone Rodrigo Templadita Puede ser buena Primer palo Guardiol Rakovic Y aquí va a morir El partido El Madrid Va a sacar una victoria Importante En Mallorca Amigos Nos está costando Si Pero es una victoria Muy importante 1-2 Ha metido Creo recordar Fede Y ha metido Creo recordar Chuamení ¿No? Si, si Chuamení Y Fede Bueno Gol de centrocampista Para que veáis La pregunta ahora es muy clara Amigos Tenemos a Hendrik Como único delantero De la plantilla Pero tiene 20 años Y cada vez Va progresando más Es una realidad Es un tío que tiene 90 de ritmo 5 de filigranas Buen tiro Buen regate Buen físico Lo tiene todo O sea Ha progresado 83-84 En apenas dos partidos Para que veáis ¿Qué pasa? Que no tenemos Otra referencia arriba Esta es la cuestión Y por la que mucha gente dice Vaifa Hace falta un galáctico arriba Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Porque como he tenido Todo el lío De montar la capturadora Son las 7 y media de la tarde No me va a dar tiempo A grabar más Para traeros el capítulo de hoy ¿Vale? Es un capítulo muy cortito Solo hemos hecho dos partidos Os pido perdón ¿Vale? Pero esto lo voy a recompensar De alguna manera Es decir ¿Cómo lo voy a recompensar? Pues el próximo capítulo Vamos a hacer lo siguiente Venid, venid El próximo capítulo va a ser esto Septiembre Octubre Noviembre Y veremos si diciembre ¿Vale? Tres meses de auténtica locura Con este Real Madrid Y veremos si vendrá un galáctico o no ¿Por qué hago esto? Porque ahora mismo Si avanzo No sé qué hacer con Mbappé o Haaland Yo de verdad Ser sinceros conmigo en comentarios Vaifa Yo ficharía a Mbappé Yo ficharía a Haaland Yo no iría por nadie Me quedaría con Endriki Si traes a Mbappé y Haaland Creo que la progresión de Endriki Se va a pagar Entonces También hay que jugar con eso amigos Y ya digo que os debo una El episodio de hoy No he podido traeros lo más largo También por estas circunstancias que han pasado Porque me he puesto a grabar a las 6 y media Y son las 7 y cuarto 7 y media Así que nada amigos Tenéis una promoción impresionante El Black Friday en 91 Fútbol ¿Vale? Lo tenéis todo en la descripción Código VAIFA12 para vuestros pedidos Y no olvides suscribirte Activar la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo Chao guapos Conversábamos justamente esta semana Con el youtuber almanseño Con David Avalón Más conocido como ByFactory Y ha superado los 140.000 suscriptores Vamos a ver Qué fue lo que nos contó Os lo voy a decir muy claro y muy directo Si no gano la Liga y la Champions Con este Real Madrid Me voy Me marcho Se acabó todo Poco a poco la verdad Ahora ha salido el nuevo FIFA Por así decirlo Y la verdad es que muy contento Muy contento por todo lo que viene Porque vienen cosas bonitas yo creo Y contento día a día Arranca la moto brasileña Se va de uno Se va de dos Se va Andriki Lo ha visto Para el tercero Andriki 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 Ostia Qué bueno que es Qué bueno que eres chaval Qué barbaridad la temporada de Andriki Bueno son muchas horas Hay gente que esto no lo sabe Pero son muchas horas de pensar Darle vueltas Y quieras que no Yo le llevo 24 horas O sea menos cuando duermo Le llevo mucho tiempo a esto Sí la verdad es que muy contento Porque tengo una comunidad muy buena O sea Cada vez que subes un vídeo A mí lo que más me gusta Es leer los comentarios Y la gente te pide más Te pide más Entonces estoy muy contento La verdad Poco a poco metiendo cosas nuevas En el canal Cámara Micro nuevo Bueno pues con lo que va generando También metiendo cosas nuevas Modo carrera Que es a lo que yo más le dedico La verdad es que Le han metido bastante cosas nuevas Sobre todo para el modo carrera Jugador Creas tu historia De otra manera diferente Pero yo creo que En años próximos Hay que meter más cositas Porque nos va a venir bien a todos Todos los días Subo vídeos Todos los días Quitando algún fin De que lo mismo Sí que me cojo un poco de descanso Porque también te viene bien Un poco de descansar No siempre estar ahí Pero yo cuando no subo vídeo Por ejemplo Soy muy exigente Conmigo mismo Y digo Joder David Tío Tenías que haber publicado También hoy Incluso sabes Aunque me cojo un día de descanso También me gusta Entonces eso Solo subir todos los días En TikTok tuve un problemilla Me tumbaron la cuenta La verdad Por un vídeo de la liga Ahora me he creado una cuenta nueva Y bueno Vamos subiendo vídeos poco a poco En Twitter vamos muy bien En Twitter La verdad es que La gente que tengo en Twitter Es bastante buena Instagram sí que es cierto Que tengo que Es algo que tengo que meterle más caña Porque estoy con YouTube Twitter y TikTok Pero Instagram tengo que meterle más Llevo con ellos ya dos años Me envían camisetas aquí Yo las patrocino Si quieres comprar con mi código Puedes comprar Y son camisetas de buena calidad O sea Envíos internacionales Bastante bien Ahora están contentos A lo primero Un poco dudas Porque crean dudas Pero poco a poco Mi padre me apoya muchísimo Mi madre también Entonces bien Bastante bien Todos están contentos Seguir así poco a poco Ahora voy a meter una variedad Voy a hacer directos también en Twitch Porque es algo que No estoy haciendo Mi canal es solo vídeos Prácticamente Entonces creo que el stream También me va a venir muy bien Y nada Seguir con esto Seguir con esto La verdad Porque estoy muy contento Yo cada día me levanto Con ganas de seguir haciendo vídeos Y es lo que más me gusta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!